La Seferita de la Esperanza presentan el Sorteo Loto. Muy buenos días Honduras, qué alegría iniciar la mañana llenando de diversión y esperanza todos sus hogares. Son las 11 en punto de la mañana de hoy viernes 22 de febrero del 2019. Y vamos a iniciar este emocionante sorteo ganando un millón de lempiras con nuestro juego, la jugada millonaria de Pega 3, pegándole a sus tres números favoritos. Así que alicen su boletito, vamos a conocer el primer número seleccionado. 42, segundo número. 21, tercer y último número seleccionado. 14, los tres números millonarios son el 42, 21 y 14. Jugadores, acompáñenme a multiplicar completamente su dinero con nuestro juego de premiados y premiados mix. Donde ustedes eligen sus dos números favoritos, conozcamos el primer número seleccionado, su primer dígito. 2, segundo dígito. 5, el primer número premiado es el 25. Conozcamos el segundo número ganador, su primer dígito. Es el 3, segundo dígito. 8, el segundo número premiado es el 38. Los dos números ganadores son el 25 y 38. Vamos a finalizar este emocionante sorteo, soñando y ganando con la diaria. Recuerden que con la diaria ustedes ganan 60 veces lo invertido. Muchísima suerte, vamos a conocer el primer dígito seleccionado. Y ese es el 6. Segundo dígito, 8, número ganador para la diaria 68 con su símbolo de sueños ladrón. En el cuadro del cuerpo ustedes lo pueden ubicar por el brazo izquierdo, números relacionados el 80 y el 44. Preparados porque es momento de sumar su dinero con más uno. Y ese es el 7. Reitero el número ganador para la diaria 68 ladrón y para más uno 68 más 7. Muchas felicidades a todos los afortunados ganadores en esta mañana. Recuerden que ustedes tienen dos nuevas oportunidades. A las 3 de la tarde y a las 9 de la noche. Que tengan todos un lindo día. Las Esferitas de la Esperanza presentaron el sorteo Loto.